... Me he sentido muy feliz porque me ha sorprendido la limpieza de la ciudad lo amables que son todas las personas el tema de inmigrante mi país es bastante complejo sin embargo acá me han recibido de muy buena forma sus mujeres son muy generosas, muy amables y por eso que también cuando el alcalde me invitó a hablar por primera vez también quise agradecer a las mujeres que me he dado cuenta que son las que han nutrido todo este momento han organizado, están preocupadas de los detalles así que personalmente muy agradecida de las mujeres que han organizado esta actividad y es una ciudad muy linda y muy limpia yo creo que deberíamos conversar más y ponernos de acuerdo en algunas ideas para trabajar en conjunto quizás con la comuna de Santiago Sí, bueno, lo que viene a exponer yo es acerca del tema de gobernanza en la comuna de Santiago y ver cómo hemos tratado de articular un buen vivir y tratar de disminuir un poco el impacto del carbono y de la contaminación que existe en la ciudad de Santiago porque Santiago es un valle en donde hay mucho tráfico por ser la comuna capital del país de Chile y hemos tratado de ver de qué manera podemos amortiguar un poco ese impacto de contaminación medioambiental con ciclovías, con bicicletas, con transporte eléctrico y intercambiar esas ideas también las ideas de los huertos urbanos de cómo en espacios que están deshabitados en esquinas de donde confluyen dos o tres edificios la comunidad y la ciudadanía se organiza y crean sus huertos se alimentan de forma más sana y al parecer les gustó bastante yo creo que el alcance que se pudo rescatar acá es el tema de la educación que yo creo que en Chile ha sido bastante importante desde el 2011 no solo desde la revolución pingüina sino que también cómo podemos integrar y que verdaderamente sea integrar el tema medioambiental y no sea un entre comillas problema más para la educación sino que sea algo integral como lo veo a ustedes en todos lados yo creo que eso deberíamos aprender mucho de Minnesota Gracias por ver el video